y bueno muchachos los ingredientes que vamos a utilizar son galleta gelatina sin sabor crema de leche mango y mantequilla y lo primero que vamos a hacer será triturar la galleta vamos a hacerlo con el procesador de alimentos o si no tienen este vamos a hacerlo con la mano así como lo estoy haciendo yo una vez que hayamos terminado vamos a poner nuestra galleta triturada en un recipiente y le vamos a agregar alrededor de 100 gramos de mantequilla derretida y vamos a mezclar muy muy bien para que se incorporen perfectamente estos dos ingredientes luego en un pyrex o en un molde vamos a esparcir toda la galleta y vamos a apretar aplastar muy muy bien para que quede sólido una vez terminado lo vamos a mandar a refrigeración alrededor de media hora como siguiente paso vamos a hidratar la gelatina sin sabor con media taza de agua y vamos a dejar reposar hasta que la gelatina se hidrate a continuación vamos a pelar nuestros manguitos y los vamos a poner a licuar con un poquito de azúcar esto no debe llevar agua porque vamos a necesitar la pulpa del mango miren así es como les debe quedar como siguiente paso vamos a semi montar la crema de leche recuerden para que se monte bien la crema de leche debe estar fría cuando hayamos terminado vamos a mandar la gelatina sin sabor al microondas por alrededor de 30 segundos y listo regresamos a la crema de leche y le vamos a agregar ya nuestra pulpa de mango y vamos a empezar a hacer movimientos envolventes así de esta manera muchachos y también vamos a agregar la gelatina sin sabor y nuevamente hacemos movimientos envolventes para que estos tres ingredientes se incorporen súper súper bien una vez hecho eso vamos a sacar la galleta del refrigerador y vamos a agregar el mousse de mango y vamos a dejar refrigerar por alrededor de 4 horas 346 minutos más tarde y listo muchachos ya han pasado las 4 horas y así es como quedó miren se ve súper súper bien y también se ve súper delicioso si ustedes desean ya se lo pueden comer así porque así ya está delicioso pero también lo pueden decorar y yo en este caso lo voy a decorar muchachos como ustedes pueden ver es una receta súper súper fácil de hacer y súper deliciosa también y listo muchachos miren así es como nos ha quedado nuestro rico y delicioso mousse de mango espero que les haya gustado mucho esta receta muchachos que le den like que se suscriban que compartan el vídeo que lo pongan en práctica y recuerden que estamos haciendo un sorteo de dos mousse de mango para dos ganadores así que vayan a seguir las instrucciones que dejé en mi instagram que les estaré dejando en la caja de comentarios y sin nada más que decirles gracias mijinas y mijines nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!